Comprá tus monedas en FIFA Jackpot el sitio más seguro y económico del mercado quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Video rarísimo A lo largo de la tarde voy recorriendo las zonas más importantes de la capital federal y hablando con la gente y preguntándole quién para ellos clasifica en cada una de las zonas del próximo mundial de Rusia No solo en las zonas, porque a medida que vaya obteniendo los clasificados voy a ir conociendo cómo seguir dando las llaves Estoy acá en Puerto Madero y en esta zona voy a comenzar con el grupo A, B, C y D Hasta no obtener el campeón, en base a la votación de la gente no paro Quiero conocer quién será el campeón con la votación y pronóstico de los argentinos ¿Quién clasificaría primero el grupo A? Rusia, Rusia, Rusia ¿Rusia primero? ¿Y segundo? Egipto por solo Para mí sale primero Uruguay y segundo Egipto, Rusia queda afuera Para mí el grupo A clasifican Rusia y Uruguay Rusia y Egipto Uruguay primero y Rusia segundo Hace falta que te diga que no concuerdo cómo salió la votación Me la juego que Rusia ni siquiera clasifica octavos Cuando quieras Le digo España y Portugal España y Portugal Primero España y segundo Portugal Primero España, segundo Portugal Bueno En medio de la plaza ¿Ya? Ya Bueno, yo para mí que el grupo B, el primero va a ser España ¿Y el segundo? El segundo va a ser Portugal Mil gracias jefe Pero por favor Lo de España y Portugal era más cantado que Despacito Perú ¿Y el segundo? Y el segundo Francia El grupo C primero Francia Y segundo los peruanos creo que podemos especificar Para mí el primero Francia y el segundo Perú Francia y Perú Primero Francia y segundo Perú Ojo con Perú que se mete en octavos Para mí primero va a ser Argentina y segundo Nigeria Para mí el primero es Argentina y el segundo Croacia Primero Argentina y segundo Croacia Yo mismo Argentina y Croacia Argentina y Croacia Argentina y Croacia Terminé los primeros cuatro grupos No hubo sorpresa Aunque uno siempre sabe que en el mundial Alguna bomba cae Argentina clasificó cómoda España, Portugal Francia, entre otros Veremos qué tal Me voy a mudar de locación Me voy a ir a Plaza de Mayo A completar los cuatro grupos que me faltan Al llegar a Plaza de Mayo Me encontré que el acceso estaba bloqueado Porque estaban trabajando y remodelándola Pero me olvidé de encender el micrófono Con las primeras tres personas Que eran suscriptores Los votos fueron Brasil y Suiza Brasil y Costa Rica Y Brasil y Serbia Brasil y segundo Costa Rica ¿Cuándo quieras? Bueno, para mí el primero sale Brasil Sin dudas Y creo que después va a salir el segundo Costa Rica ¿Quiénes son los candidatos del grupo EFE? Primero Alemania y segundo Suecia Primero Alemania y segundo Suecia Primer lugar Alemania Segundo lugar Suecia Van a ser Alemania y México Corea del Sur y México Bueno, para mí el que va a salir primero es Inglaterra Y el que va a quedar segundo es Bélgica Inglaterra y Bélgica Bélgica y Panamá Bélgica e Inglaterra Bélgica e Inglaterra Primero el grupo ¿Quién es para vos? Colombia ¿Y segundo? Senegal Primero Colombia y también segundo Senegal Primero Japón y luego Colombia Pedro Senegal y después Polonia Segundo Colombia y Japón Llegal Obelisco y tenemos los 16 clasificados Los top por cada uno de los grupos Ahora resta lo más interesante Tres personas me van a tener que ir diciendo por cada uno de los cruces Quien para ellos es el ganador de cada una de esas llaves Así hasta obtener el campeón Comencemos El cruce entre Rusia y Portugal Necesito que me den su opinión Sobre quién es para ustedes va a ser el ganador de esas llaves Portugal, Portugal ¿Las dos votan a Portugal? Sí Ok, llave definida entonces Francia y Provozzi se van a enfrentar en octavos de final ¿Para vos quién es el ganador de ese cruce? Francia Francia sin duda Sí Tenemos otro clasificado 2 a 0 Y ahí ya teníamos las primeras dos selecciones que debían enfrentarse en cuarto de final ¡Sigamos! ¿Quién es el ganador de Brasil y Suecia? Sí, Brasil ¿Brasil? Sí Firme candidato, ¿no? Firme candidato ¿Brasil y Suecia? Brasil Brasil es un nuevo clasificado porque ya dos personas de tres me han dicho que es Brasil Muy amable Hasta luego Hasta luego ¿Quién será el campeón para ustedes? Realmente quisiera que fuera un equipo latinoamericano Por ser por ataque en Argentina me encantaría que fuera Argentina Hay que jugárselo por uno Claro que Y tenemos mucha fe Realmente que sí, que Argentina pase un buen papel en este mundial ¿Cruce Bélgica-Senegal? Sí ¿Para vos quién es el que vamos a la ronda? Para mí por equipo, porque era de Bélgica, con el Giflor y demás Creo que hay mucho fútbol en Senegal así que tengo una chance en Bélgica, me parece bien ¿Bélgica y Senegal? Bélgica Pero no me dejaste ni hacerte la introducción Cruce de octavos de final ¿Para vos es Bélgica? Sí Sin duda Completado el lado izquierdo del cuadro, restaba saber quiénes iban a ser los que avanzaran a cuartos de final del otro lado del cuadro ¡Vamos! Cruce entre España y Uruguay, octavos de final De momento estamos así, necesito su opinión ¿Quién para usted pasa de ronda? Uruguay España y Uruguay se enfrentarían en octavos de final ¿Para vos quién sería el que ganaría? Para mí España Última persona, mejor de tres España y Uruguay, supuesto enfrentamiento en octavos de final ¿Para vos quién sería el que pasaría de ronda? Bueno Llega el momento de Argentina-Perú y quiero ver qué es lo que dice la gente sobre ese cruce En el caso de que jueguen Argentina y Perú en octavos de final ¿Quién sería el ganador para vos? Argentina ¿A Argentina le ves chances? Le veo chances a Argentina, sí Muchas gracias, seguí en la tuya Duelo Argentina-Perú octavos de final ¿Para vos quién gana entre Argentina y Perú? Lo piensa, ojo que lo piensa Y para mí Argentina ¿Para vos Argentina? Sí Chicas entre Alemania y Costa Rica octavos de final ¿Para ustedes su intuición quién ganaría? Para nosotros Alemania Alemania y Costa Rica se enfrentarían en octavos de final ¿Para vos quién gana? Alemania Alemania Sí Cruce Colombia-Inglaterra Intuición, ¿Quién gana para vos? ¿Quién es el favorito? Cruce Inglaterra ¿Para qué gana Colombia? Necesito que me digas uno ¿Para vos gana Colombia? En los dos van en un voto Necesito que se pongan de acuerdo y me digan quién es el que gana Inglaterra Inglaterra 1 a 1 vamos a ver cómo se define Duelo Colombia-Inglaterra ¿Para vos quién es el que gana en esa llave? Inglaterra Inglaterra Vibres cruces y habría una posible revancha entre Argentina y España después del baile que nos pegaron En el caso de Portugal y Francia cuartos de final ¿Quién se impone a quién? Francia-Portugal Francia gana? Sí Portugal-Francia cuartos de final ¿Para vos quién ganaría? Francia Francia Brasil-Bélgica cuartos de final ¿Para vos quién sería el ganador de esa llave? Brasil ¿Quién sería el ganador de esa llave? Bélgica Bélgica Ok, pero te hago una pregunta ¿Con deseo o con quién crees que va a ganar? Bélgica Bélgica Definí la llave Brasil 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 Tema terminado Pensé que quedaba fuera En el caso de que España y Argentina se cruzan en cuartos de final ¿Quién sería el ganador? España 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 Polémico, pero era consciente de que estas cosas iban a poder pasar Hoy por hoy está difícil, pero si la selección en este tiempo que le queda le pone garra, se arma una estrategia más o menos para poder contrarrestar el ataque de España, Argentina puede ganarle. Le hace partido. Con Messi es distinto, sin Messi ya vimos lo que pasó. ¿Ganador para vos? Argentina Argentina Con Messi en cancha Argentina Para vos ¿Quién crees que gana? No ¿Quién crees? ¿Quién crees que gana? Argentina viene mal, es así, pero Argentina es la cota, Messi es el gran, el mejor del mundo, Argentina Argentina Argentina, muchas gracias No se la agarren conmigo y valoren toda la gente que estuve parando en la calle Para mí es Argentina Llega a cuartos de final, es un mundial del carajo como dijo Messi Alemania e Inglaterra en cuartos de final Alemania Alemania Sin duda Sin duda ¿Quién pasa? Alemania Alemania Muchas gracias Y así estaban las semifinales, desde el deseo las veía muy bien, desde el juego muy difícil, sin duda estaba sorprendido Francia-Brasil semifinal, para vos ¿Quién es el que pasa en la final? Brasil ¿Brasil? ¿Ningún tipo de duda? No Brasil y Francia, supuesta semifinal, ¿Quién es el que gana el lugar en la final? Brasil Sin lugar ¿Brasil 2-0? Sí Tiró hasta resultados Brasil lograba ser el primer finalista y del otro lado una llave con mucha historia, debía definirse Vamos a ver cómo fue ¿Quién cree que va a ganar? Por ser trayectoria Alemania, por la fuerza que tiene el fútbol y a nivel mundial ¿De qué país es? Venezuela Muy amable Alemania 1-0, vamos a ver cómo seguimos Debo reconocer que estoy cagado, me la veo venir que a Argentina la limpian en segundo Vamos a ver, primer voto en contra, vamos a ver cómo seguimos Argentina-Alemania semifinal Entre los dos, si no se pongan de acuerdo, ¿Quién creen que va a ganar? No ¿Quién? ¿Quién? Argentina va a ganar Argentina ¿Quién crees que va a ganar? ¿Argentina? Argentina y Brasil en la final, no me lo esperaba ni por casualidad Vamos a agarrar las tres primeras personas que nos digan, vamos a ver qué dicen Yo la verdad que no tengo muy buen olfato, pero vamos a ver qué es lo que votan Para la mayoría de los argentinos veremos quién será el campeón Para ustedes, no ¿Quién querés que gane? ¿Quién crees que va a ganar? Argentina 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 Brasil de un lado, Argentina del otro, no ¿Quién querés? Porque yo también quiero Argentina ¿Quién crees que gana esa final? Argentina, estoy 100% seguro ¿Y esa final no se les tapa? No, es la final, es el mundial de Messi De principio a fin, Messi Muy amable, esperemos que sea así Esperemos que sea así, con este voto se sentenció el campeón Él lo definió, no lo sabía, el campeón fue Argentina 2 a 0 de un mejor de 3 Y en base a eso, si eso sucede, este obelisco va a estar explotado de gente Esperemos que así suceda y podamos festejar de una vez por todas Que sea el mundial de la pulga